Youtubers, la FIFA hizo oficial el calendario para la Copa Mundial de Qatar 2022, además de los estadios que albergarán el partido inaugural y los duelos por el tercer lugar y la final del torneo. El lunes 21 de noviembre de 2022, a la 1 de la tarde, hora de Qatar, la selección de Qatar arrancará el mundial en el estadio de Al Bait, con una capacidad para 70 mil aficionados. Mientras que la final se va a disputar el 18 de noviembre en el estadio de Lucey ante 80 mil espectadores y el partido por el tercer lugar un día antes en el estadio internacional de Khalifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!